Yo que te amé con ilusión. ¿Escuchaste? Hola gatito, me parece que vi un lindo gatito, mira para allá. Ay, qué lindo gatito, qué lindo gatito. Ah, hola, qué tal. Viste, era así la canción y todo. Hola doctor Tercero, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Estamos con un lindo gatito que me tapa el micrófono. Ahí está el director, así está bien. Muy bien. ¿Cómo le va? Bien, perfecto, un fin de semana. Un fin de semana, viene a full. ¿Están terminando las vacaciones, doctor Tercero? Sí, por suerte, hicimos unos tips. Ahora viene el año. Claro, porque viste, hay gente que se agarró la mascota, como dijimos antes, y después las vacaciones, la fletó. Y se les cala ahora. Exacto. Y ahora al revés. Y ahora... Vamos a visitar a los veterinarios, ver el plan de vacunas, ¿sí? ¿Cómo empieza el año? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fíjense la fichita, voy a llamar al veterinario, mirá, vine a vacaciones, quiero probar el año. Bien. ¿Qué hacemos? Balanciados, de buena calidad. Claro, es como los chicos, viste, ahora, bueno, empieza el colegio, bueno, vamos, con el apto médico, con el apto físico, a ver si tiene todas las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas que todos los años tengo que tener en cuenta? Por ley, la rabia, tanto de felinos como caninos, después en gatitos, quíntum de felina, en perros, ¿sí? Quíntum por un lepto, ¿sí? Moquillo, hepatitis, parvo, todas las perreras, para la enfermedad de leptospirosis. Muchas son para cuidar la salud de ellos, otras para compartir la canoestras, o sea, enfermedades de ellos que nos pueden transmitir, por la zoonosis, por ley y por salud. Después el tema de los parásitos, controlo una vez al año en materia fecal. ¿Acá le junto la caca y se la llevo al veterinario? Exactamente, para ver qué es lo que hay. Hay algunos que dan pastillitas de rutina, pero nunca vamos a ver si está libre totalmente de parásitos. Tú más cómodo que está pegado a vos. Porque hay diferente medicación para los diferentes tipos de parásitos que existen. La pipeta. Pipeta siempre de marca. Saluda a Ospre. Ospre, a Sergio y Adriana que nos están mirando. Siempre. Esa es de perro, pero hay de gato. Ojo, que siempre decimos lo mismo, no le vas a poner la pipeta del gato al perro y del perro al gato o compartir porque está mal. Se intoxica uno y el otro se dosifica en menos. Entonces tampoco lo sirve. Tampoco sirve. Bien. Después control también de los mosquitos. Esto fue de ocasiones al norte. Hay enfermedad de los mosquitos a los perros. Sí. Que justamente con Ospre, con Natural Neem. Natural Neem es impecable. Sabés que lo usamos nosotros en la quinta para nosotros. Porque los mosquitos, viste, que se acostumbran a todo. Porque ya las marcas conocidas no les hacen nada. Nos ponemos esto y desaparecen. Así que es impecable porque a ellos también los pican los mosquitos. Para la fragancia es muy acertable, muy rica. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Y después también juguetes, obvio. Claro. Los gatos no juegan con la oreja, doctor. No, no, bueno, pero bueno. ¿Te imaginas que el gato se ponga a comer esa oreja? Este es para el perrito. Este es un perro. Hola. ¿Esta qué raza es? Siabés. Este es Chatarán. ¿Chatarán? ¿Pero le cambió el nombre? No, no, es Chatarán. Ah, ¿es el mismo? Sí. Porque viste que el doctor me cambia los nombres y dónde y qué sé yo, cómo se llaman los perros, los gatos. Este es Chatarán. Bueno, muy bien. Así que, bueno, una vez que ya nos instalamos de vuelta en casa, agarrar la agenda, agarrar la libreta de vacunación de nuestras mascotas y a llamarlos. Y seguir la rutina, pero ante la duda, visitar al veterinario. Claro. A veces llamarlo primero, pero ahí se está. Sí, obvio, obvio. No, no, y además lo tiene que ver. Exactamente. Obvio, seguro. Como es a partir de hoy, el profesional va a indicar todo especial y específico de tu mascota. ¿A dónde están mascotas? Nosotros estamos en San Martín, en el centro de San Martín, en calle 25 de Mayo, entre Piatrano Grande y calle Moreno, a dos cuadras de San Martín, y el teléfono es 4753-4245. Y urgencia a las 24 horas, ¿eh? Sí, entre la página y ahí están los 12 horas. Ahí están todos los servicios del doctor. Doy fe que hemos recibido atención un domingo a las 3 de la tarde y ahí solucionamos todo el problema con Capone. Y año nuevo. Y año nuevo. Encima año nuevo, es verdad, con Tor, exactamente. Bueno, doctor, tenemos que mandarle un saludo a alguien. Es verdad, casi muy olvidado. Viendo el Día de los Anamorados, a mis padres, Alberto Ignacio Terceiro, Teresa Welch, ¿sí? Un saludo de su hijo, muy lindo y orgulloso el ejemplo de usted, 50 años de pasado. No me llore usted, doctor, porque veo que el Rossi me llora. Me llora el doctor, me lloran todos. No, todos lloramos también. Se emociona. Trata que el hijo siga el paso, pero por ahora... El hijo sigue lo bueno, ¿son veterinarios ellos? No, no, no. Entonces nos siguió los pasos, doctor. No, los pasos sentimentales. Ah, bueno, los pasos de buena persona. Los pasos de mis padres, así que un saludo de acá. ¿Y usted cuánto lleva de casado? No, no. Ah, entonces nos sigue los pasos en nada. No, por eso, ellos tratan de dar los pasos al hijo y, bueno, qué más sé, no se puede ser perfecto. ¿Cómo se llaman, cómo se llaman? Alberto y Teresa. Alberto y Teresa, un desastre el hijo, porque nos sigue los pasos de nada. Ustedes son un ejemplo, felicitaciones. Ahora el próximo tema que canten se los vamos a dedicar a ellos. Gracias, doctor Terceiro. Gracias. Nos vemos. Nosotros nos vamos a la tanda, nos vamos a dar un beso con el gato y enseguida volvemos. Vamos, prepara el mate. A ver el mate, chino, ¿tenés el mate ahí? ¿Tenés el mate? Ahí va, ahí me lo da, ahí me lo da. Vos también, dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos la tanda.